¡Que me he inspirado! ¡Que me he inspirado! ¡Que me he inspirado! ¡Olé! ¡Canto Negro! ¡Olé! ¡Olé! ¡Yambambo Yambamé! ¡Olé! 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 ¡Repica el Congo Solongo! ¡Olé! 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 Elruezo, ni así! ¡Mambo Solongo ni laspenso! ¡Olé! ¡Olé! ¡Baila Yambo sobre un pie! ¡Olé! ¡Oré! ¡El muro se pone hasta el peto en del hogильно! ¡Olé! ¡Olé! ¡Oué! ¡Vambo! ¡Que me inspirado! ¡Canto Negro! ¡Olé! ¡Olé! Yamambo, Yamamé ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Me pica el conso longo ¡Olé! Me pica el negro bien negro ¡Olé, olé! ¡Olé! Como el conso longo del congo ¡Olé! Me picará llamo sobre un pie ¡Olé! ¡Suscríbete al conso negro! ¡Yambo, Yamamé! Se pica el congo solongo Se pica el negro y el negro Congo solongo del samba Baila el león de un negro Atomba Seremba con seremba El negro canta y se afumba El negro se afumba y canta El negro canta y se va Acuérdense de vos A él Ya